Esta es la esquina de Heroico Colegio Militar con Alcanfores, en la ciudad de Apisaco, cerca de un centro comercial, el de Doña Lucha. Bueno, pues aquí, este vehículo pesado intentaba hacer maniobras, realizaba maniobras y viraba a la derecha. Cuando este vehículo compacto, pues intenta aprovechar, ganarle el paso y sencillamente queda en la parte baja de esta plataforma. Afortunadamente el percance solamente genera daños materiales, no hay lesionados, ya los elementos de vialidad del municipio están realizando su labor. Les sugerimos evitar pasar por esta zona para que no se conflictúe aún más. Váyase por vías alternas, estamos iniciando este jueves aquí en la ciudad de Apisaco.